Mucha atención porque la vacuna puede prevenir cuadros críticos de influenza a los más pequeños de la casa. Así es, y nuestro compañero Marcos Matías nos da todos los detalles desde Miraflores. Adelante. Gracias por el pase y definitivamente en estas últimas semanas hemos visto como varios de nuestros familiares, amigos, están cayendo. Están cayendo enfermos por la influenza y bajo el lema la prevención es lo primero. Estoy justamente con la doctora Ibire Hurtado de Suiza Lab para que nos comente sobre esta nueva cepa 2023 de la influenza que está afectando ya a varias personas en la capital y en otras partes del Perú. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Marco. A ver, sí, de hecho la alerta que hay actualmente es por el aumento de enfermedades respiratorias agudas, sobre todo la influenza que es la que tenemos. Actualmente ya contamos con la nueva vacuna renovada de influenza, la cepa 2023. Esta cuenta con cuatro tipos de cepas distintas. Dos de, una que es la H1N1, que es la que sobre todo es la que está dando más actualmente. Luego tenemos la H3N2 y dos cepas de influenza tipo B. Ahora, ¿por qué la preocupación de las autoridades? Porque está dando la enfermedad como grave. Entonces, se está llevando a muchas personas a UCI, que es lo que sucede, que afecta sobre todo, como sabemos, a los niños pequeños menores de 5 años, adultos mayores, gestantes y personas con algún tipo de inmunosupresión. Entonces, bajo este escenario, si no estás protegido, si bien es cierto de la vacuna, no necesariamente va a evitar que te dé la enfermedad, sí va a evitar que te dé la enfermedad grave. Ya en este instante, se están incluso colocando algunas personas la vacuna. ¿Y por qué es importante esta, si yo digo de repente, doctora, me he puesto la vacuna el año pasado? ¿Por qué me tengo que volver a poner la vacuna otra vez? A ver, lo que sucede es esto, que si bien es cierto, yo ya me vacuné, me puedo haber vacunado en diciembre del año pasado, esa es la vacuna con las cepas del año pasado. Los virus mutan, esto lo aprendimos también bastante con COVID, vimos que el virus mutaba constantemente, entonces lo mismo sucede con el virus de la influenza. Entonces, para este caso, cada año se renueva también, por eso una nueva vacuna. Entonces, si yo ya me vacuné el año pasado, no importa, ya llegó actualmente la nueva vacuna, así que es necesario que yo me vacune. La niña más valiente, es la mujer maravilla, que ha regresado, se ha hecho chiquitita, y en este instante le van a poner la vacuna contra el hemococco. Ahí nomás, ahí nomás, arriba, saca, saca, ya está. Es un pequeño dolor que va a ayudar a que se sienta mejor en un momento. Sí, así es. Lamentablemente es un pequeño piquete, pero eso va a prevenir que a ella le pueda dar en algún momento la enfermedad grave, la influenza. ¡Terminamos! ¡Está bien! Vamos a dar un aplauso a esta guerrera. Muy bien, qué valiente, de verdad. Entonces, si esta niña pequeñita pudo colocarse la vacuna, una guerrera, y está lista ya para enfrentar a las bacterias, a los virus, usted también lo debe hacer. Con esta información, volvemos con ustedes en estudio. Gracias. Gracias.